En su visita al departamento de Santander, el presidente Juan Manuel Santos inauguró varias obras de infraestructura. Una de ellas es el embalse de Bucaramanga, que tuvo un costo de 315 mil millones de pesos, y con el cual se cubrirá la demanda de agua de un millón de santandereanos. Garantizarle agua a Girón, a Bucaramanga y a Florida Blanca durante los próximos 50 años. Es el gran aporte, aporte a las próximas generaciones. No van a tener nunca problema de agua. El mandatario además inauguró el intercambiador El Bosque, que conecta a Bucaramanga con el municipio de Florida Blanca, que beneficiará a más de 45 mil habitantes. Santos aseguró que a pesar del recorte en los recursos para obras públicas, éstas se realizarán. Cuatro millones de diez, un recorte importante. Pero aún así, las obras en Santander se salvaron todas. Por otra parte, en el municipio de Montelíbano, fue inaugurado el puente San Jorge, que conecta los departamentos de Córdoba y Santander. Esta obra que acabamos de inaugurar, este puente sobre el río San Jorge, es apenas un granito de arena en ese gran empujón que le estamos dando a la infraestructura de este país. ¿Para qué? Para ser más competitivo. Esta obra contó con una inversión de más de 14 mil millones de pesos. Y durante su inauguración, el jefe de Estado estuvo acompañado de la ministra de Transporte, Natalia Bello, y el vicepresidente, Germán Vargas.